Levantate hincha amarillo, hincha barcelonista, porque de seguro esta información tiene tu interés. En las últimas horas ha trascendido con mucha fuerza, incluso varios medios lo dan ya como una confirmación, que el futbolista de 31 años de edad, Fernando Gaibor, es nuevo jugador de Barcelona Sporting Club. Al no haberse dado la negociación con Universidad Católica, que se mencionaba posiblemente iba a recaer ahí ese futbolista, al no haber salido esa negociación, aparentemente Barcelona retomó conversaciones y el futbolista sería presentado en las próximas horas como nuevo jugador amarillo. Recordemos que desde que terminó el año 2022 ya se hablaba de un interés por parte de Barcelona. Reitero, según varios medios, Fernando Gaibor sería ya jugador de Barcelona Sporting Club.